Y ahora sí, ya están disponibles los nuevos episodios del doblaje de One Piece en latino por Netflix. El día de hoy, jueves, en streaming, vamos ahora sí a rifar en vivo la figura de Luffy en Gear 4. Así que córrele a suscribirte porque hoy se va. Y ahora sí, vamos a ver a Desire González como Luffy. ¡Que no lo hagas! ¡Déjala en paz! ¡Ya les dije que la dejen en paz! Vimos que tenías una bolsa cosida entre tus piernas. ¿Podrías decirnos qué es lo que hay ahí? ¡Qué extraña eres! ¡Son mis testículos! ¿Testículos? ¿Testículos? Pues son mis joyas, por eso las protejo con mi vida. ¿Crees que te las puedas quitar? Las queremos ver de cerca. ¡Nunca! ¿Quieren matarme? ¡Están locas! Mi amor por Luffy es más grande que el de esas dos juntas. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Traje como cerdo! Ese grito de Haki y del Rey fue supremo. Y frasecitas como el comí como puerco y cosas esas cosas le meten ese sabor al doblaje latino. Pero ahora vamos a ver a Cristina Hernández como Boa Hancock que es la siguiente, digamos, coprotagonista en esta saga de Amazon Lily junto a Luffy. Detrás de la cortina. ¡Oh! ¿Ahí está la comida? ¡Provecho! Oye, ¿qué no te da frío? Ah, además de astuto, eres elocuente. ¿Quieres que obedezca al gobierno y vaya a la asamblea de los guerreros? Entonces, te llevaré a donde quieras. La princesa ha caído sin remedio en las ardientes llamas de lo que llaman ¡amor! Luffy. Perdóname. Me cuesta trabajo caminar, así puedes subirte. Sí. Te veo sonrojada. No tengo nada. No te preocupes, necesitas concentrarte en salvar a tu hermano. Ya verás que tus amigos sabrán cuidarse. Yo estoy aquí para cuando me necesites. ¿Lo dices en serio? Hancock. ¡Qué tonto fui! Hancock. ¡No puedo! ¡No! ¡No debemos! Luffy, ¿por qué no me cuentas algo de tus amigos? No sé nada de ellos. Bueno, ¿por cuál empiezo? ¿Nami o Robin? ¡Nami! ¡Robin! Son nombres de mujer. Sí, estás tirando todo el qué. Miren, Cristina Hernández me encanta. Es cierto, amor no quita conocimiento. Hay partes que pareciera que estamos escuchando a Bombón de las chicas superpoderosas. Y Shumio, traigo la voz muy presente. Y ya con esta saga podemos disfrutar de su voz más tiempo, a diferencia de la película estampida o del 3D2Y, que pues en realidad eran diálogos pequeños. Ahora veamos fragmentos adicionales de todos los doblajes de voz de esta saga de Amazon Lily para que ustedes juzguen. ¿Qué tal salió? La producción de estos nuevos episodios del doblaje de One Piece en latín. Espera, ¿qué es esto de aquí? ¿Qué sucede? Acabo de encontrar otro de esos hongos. Sí, ya lo vi, pero tiene una forma muy rara, ¿no? ¡Sostenla! ¡Esperen! ¡Se estira! ¡No sale! ¿Qué cosa? ¡Un hongo! ¿Un hongo? Suena divertido. ¡Suficiente! ¡Aaah! ¡Uf! ¡Ay, caramba! ¡Un hombre! ¡Un hombre! ¿Qué? ¡Nunca había visto uno! Las serpientes lo encontraron. Hay que apresurarse. A estas alturas, la princesa ya debe haber llegado. Y si ve al hombre, ¡habrá problemas! ¡Ahí se está bañando la princesa! Y ya para acabar, para los impacientes que me quieren saber dónde va el doblaje actualmente, tan solo decirles que estamos en estos momentos empezando la parte de los niños en Pun Hazard. Sí, ya llevamos varios episodios adelantados de la saga de Pun Hazard y ahora vamos en esa parte. Pero eso te lo contaré en profundidad en el siguiente video. Déjame ahora sí en los comentarios, ¿qué te parecieron estos episodios? ¿Te gustaron? ¿No te gustaron? ¿Crees que Lufire González ya alcanzó el nivel necesario para ser el mejor Luffy? ¿O todavía le falta más? ¿Y sigues preferiendo las voces anteriores? Déjalo abajo en los comentarios y recuerda darle like para que el algoritmo de YouTube lleve este video a más personas. Muchísimas gracias a los miembros del canal, en especial a RedFQC y AndyX88 por ser nuevos miembros del canal. Recuerda que con su apoyo mejoramos para tenerte a ti mejores videos. Muchísimas gracias por verme, mi nombre es Jicarino y como siempre, ¡Adiós!